Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Matemáticas avanzadas para Ingeniería, cuarta edición de los autores de Níger Sealy y Warren S. Groy. Parte 3. Sistemas de ecuaciones diferenciales. Capítulo 8. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Capítulo 8.1. Teoría de sistemas lineales. En este video de la sección 8.1 voy a resolver el problema número 16. Enunciado del ejercicio número 16. Compruebe que el vector X es una solución del sistema dado. El sistema tiene forma matricial. Tiene esta forma. Es un sistema homogéneo. En la forma normal o estándar se lee de la siguiente manera. La primera derivada de X1 igual a X1 más X3. La otra ecuación diferencial es la primera derivada de X2 respecto a la variante independiente T igual a X1 más X2. Y la tercera ecuación es la primera derivada de X3 igual a menos 2X1 menos X3. X3 es un sistema de 3 ecuaciones en las tres incógnitas X1, X2 y X3 con variable independiente T. Y hay que probar que las funciones X1 igual a X2 igual a menos 1 medio de seno de T menos 1 medio de coseno de T. Y X3 igual a menos seno de T más coseno de T son una solución del sistema. Esto es, hay que comprobar que este es un vector solución del sistema. Esto se comprueba que esta igualdad es cierta para cualquier valor de la variable independiente T en algún intervalo IN. Le damos la siguiente definición 8.1.1 Vector solución Un vector solución en un intervalo I de un sistema de ecuaciones diferenciales lineales es cualquier matriz columna, o sea este vector, Cuyo elemento son funciones derivables que satisfacen este sistema no homogéneo o este sistema homogéneo, como es nuestro sistema, en el intervalo. Como se puede observar, estas funciones están definidas, son continuas y son derivables en todos los números reales. De modo que el intervalo I consiste en el conjunto de todos los números reales. El vector de funciones de solución X es igual a este vector con estas entradas. Y la primera derivada de ese vector respecto a T se calcula derivando cada una de las funciones. Entonces, para obtener X' igual a coseno de T menos un medio del coseno de T más un medio del seno de T. La matriz de coeficientes A es igual a esta matriz de 3 por 3 con estas entradas. Estos son los coeficientes de las funciones en cada ecuación. Y el producto de A por X. Este producto matricial es igual a una matriz de tamaño 3 por 1 cuyas entradas son seno de T menos seno de T. Más coseno de T más coseno de T. La segunda. Seno de T menos un medio. De seno de T menos un medio. De coseno de T. Al reducir términos semejantes se obtiene. Coseno de coseno de coseno de T. Un seno de T menos un medio de T es igual a un medio de seno de T. Menos un medio de coseno de T. Y acá menos dos más uno da menos un seno de T. Perdón, aquí es menos coseno de T. Corrijamos. Y seguimos. Menos seno de T menos coseno de T. La derivada del vector solución es esta matriz de tamaño 3 por 1. Y el producto matricial de A por X es igual a este vector de tamaño 3 por 1. Donde las entradas son respectivamente iguales. Por lo que esas matrices son iguales. Y se tiene entonces que X' es igual a A por X. Para cualquier T que pertenece a este intervalo. Todos los reales. Esto demuestra que este es un vector solución de este sistema. Les recomiendo que se suscriban a mi canal de YouTube. Y una vez suscritos, hagan clic sobre la campanita. Para que a su correo electrónico les llegue una notificación cada vez que yo publique un video nuevo. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.